hola hola chicas cómo están hoy les traigo un vídeo bien simpático vamos a hacer rubor o gloss para los labios con solamente un betabel busquen una vaselina busquen crema hidratante busquen algún maquillaje que tengan por ahí que les pueda servir algún maquillaje cremoso sobre todo que les pueda servir para rubor y eso es todo pues comenzamos pues miren chicas yo para hacer lo que es el el rubor o el gloss utilizó un producto natural que es el betabel lo uso como pigmento el betabel yo lo utilizo cocido si se fijan yo le corto lo que son las partes del rabo y lo que es este todas las hojitas y lo pongo a cocer a vapor para que no pierda sus propiedades somos con el conocimiento pierde propiedades pero al vapor pierde menos y le dejo su cáscara si logran apreciarlo tiene un color mucho muy bonito y este color o este pigmento lo podemos usar para hacer gloss o para hacer rubor natural para hacer el gloss vamos a necesitar lo que es una vaselina de lo más pura que se pueda yo compro de bebé porque la de bebé este tiene un olor muy rico y a mí me agrada mucho como huele y lo que vamos a utilizar es la pulpita del betabel yo les recomiendo que el betabel sea cocido en caso o por si las moscas como decimos aquí en mi país llegan a ser alérgicas a este vegetal al coserlo es menos probabilidad de que se de que se desate algún tipo de alergia por eso es que yo lo prefiero también así para hacer el gloss lo que voy a hacer es que voy a quitar todo lo que es la cascarita del betabel y voy a tomar un trocito de betabel y lo voy a moler junto con la vaselina o bien puedo utilizar del pigmento que soltó ya al ponerlo en el plato recién que estaba cocido que lo puse en el plato y soltó ese juguito también lo puedo utilizar les voy a hacer una prueba aquí miren voy a tomar tantita vaselina y voy a tomar pigmento del betabel lo que tengo que hacer para que estas dos cosas se unan es moverlas bastante tengo que moverlas hasta que las dos se integren puesto que la vaselina es un producto del petróleo que es muy repelente entonces voy a batallar un poquito para mezclarlo pero moviéndolo con paciencia va a llegar un momento en que se va a integrar y listo si se fijan obtuvimos un gloss con un hermoso color brilla humecta y aparte nos da color en los labios naturalmente claro que se van a pintar todo el dedo y toda la uña así es que si quieren pónganse guantes miren aquí está miren qué color tan hermoso les voy a dejar una foto al final con unos labios a los que les puse este gloss miren chicas quiero que vean que al retirar este gloss de mi mano no me va a dejar casi pigmentado o muy al mínimo la piel eso va a suceder también con los labios pero sin embargo si utilizamos el pigmento puro como lo tomé con el dedo miren se me manchó toda la uña y todo el dedo quiere decir que si utilizan este pigmento directo en su piel en sus labios o en sus mejillas pues les va a durar muchísimo más el color que también lo pueden hacer por ejemplo yo voy a ponerlo aquí está directo y ahí lo voy a dejar un tiempo yo en mi piel sobre todo en mis manos pues traigo mi crema hidratante voy a dejarlo ahí mientras hacemos lo demás y ahorita les muestro para guardar su gloss o su rubor pueden utilizar contenedores como este en donde yo tengo estas piedras para decorar son botecitos de plástico y son bien fáciles de almacenar hay otros botecitos también que venden muy pequeñitos como este y creo que cuestan como dos pesos en las mercerías miren después de un rato voy a retirar lo que fue el pigmento solo que me puse y a pesar de que tenía crema hidratante al secarse las partes que se secaron pues no me las puedo quitar o sea que también este producto tiene duración para hacer lo que es el rubor podemos utilizar crema hidratante ya sea su tipo de cutis de normal a mixto o de normal a seco o de normal a graso yo voy a utilizar un poquito de la crema que utilizo normalmente para mi rostro aquí puse tantita crema un poquito antes de la primera pigmentación pura que hice y lo que voy a hacer es que a esta crema voy a hacer lo mismo a revolverle como lo hice con la vaselina y deben de tomar en cuenta que el pigmento va a cambiar de como estaba puro al integrarse con la crema si es que la crema tiene algún color con la vaselina no cambió ya que la vaselina es cristalina pero esta crema que estoy usando tiene un color como beige por lo que se hizo este otro color claro que ustedes van a aplicar mucho menos cantidad pero miren se quita fácil y de todos modos pigmenta y puede pigmentar según la cantidad que usted le ponga ahora lo voy a combinar con maquillaje aquí les demuestro que la pigmentación con crema no es permanente dejé que se secara y esto es lo único que sale esos residuos ahora lo voy a hacer con maquillaje este maquillaje es beige o oscuro vamos a ver cómo se combina si se fijan al utilizar beige oscuro mi crema era beige clara se puso blancuzco al utilizar beige oscuro el color no varía mucho inclusive tomo un color muy parecido al de la piel me refiero a que no se ve tan blanquecino pero ya eso depende del tono de tu piel y listo con el maquillaje con el maquillaje que yo utilicé es de alta duración no más tengo que esperar a que se seque y me va a quedar como yo lo haya dejado en la piel si yo dejo esta mancha así pues lógicamente las mejillas me van a quedar así como chapetas de payasito miren si se fijan mis manos se han estado manchando con el pigmento que estoy utilizando puro si yo por ejemplo quiero bajar miren ya se está secando pero yo si quiero bajar la intensidad entonces aplico mucho menos producto o mucho menos pigmento yo recomiendo que utilicen mejor el jugo que suelta el betabel al terminarlo de coser cuando lo termino de coser al vapor pongo todos los betabeles en un platito boca abajo yo los parto por la mitad así como este para que suelten todo su jugo en el platito y este jugo es el que pueden utilizar inclusive lo pueden almacenar hasta por una semana en el refrigerador por si quieren ir agarrando pigmento puro o ir revolviendo con sus productos de belleza también pueden utilizar lo que es la pulpa del betabel lo pueden moler mucho muy bien en una licuadora y a partir de ahí ponerlo en un contenedor y empezarlo a utilizar con sus productos de belleza pues eso es todo chicas algo muy natural realmente casero y sin gastar mucho les mando muchos besitos y no se olviden de ver mis videos bye bye no te pierdas mis nuevos videos presiona el botón suscribirse y da click en la campanita para ver mis videos anteriores da click en la imagen o el nombre de mi canal no te olvides de compartir en la caja de descripción encontrarás el enlace a mis redes sociales de corazón te pido un gran like no te pierdas Gracias.